¿Qué tal? 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 Es que hoy tenemos medio equipo. Hemos estado apurando por tener a los jugadores para conseguir objetivos, que se consiguió, y no me parecía humano usar a un hombre como Edmond. Lo intentamos, lo preparó nuestro oficio, pero no es que se veía el que no estaba sufriendo entre días, porque son jugadores que tienen una raza y una profesionalidad enorme, pero yo no tenía ningún sentido en el lado de, si no. Jack me propuso también jugar, pero hemos tenido dos partidos prácticamente al borde de la competencia de Lichio y con qué corazón, y además que no era necesario porque ya no yo también. Hemos decidido, pues, hacer un día como que habéis visto, jugadores que tienen menos jugadores en nuestro equipo, creo que lo han hecho muy bien, ha sido un partido pasado todo el tiempo que me ha dado. Hemos tenido algunos momentos brillantes de defensa. Tarragona también es un gran rural, que me ha dado, probablemente, la dimensión, porque se encontró una primera derrota en Inglaterraba, y me ha dado su dimensión real, ¿no? de líder de la competición catalana. Pero, bueno, yo creo que el público ha disfrutado. Hoy se ha cubierto un día histórico, pues, ascenso a una categoría ya importante, como a la del Plata, y a las competiciones. Te he tenido mucho el título. Tengo un poco más que decir en la jornada de hoy, y en este momento, bueno, lo que ha estado más en el detalle que me ha estado en la película a nosotros. Claro, es que estamos felices, hemos disfrutado muchísimo de nuestra fase. ya no solo por lo que ha supuesto para nuestro club que es el salto, sino porque yo creo que se ha puesto en valor una estructura joven que ha demostrado que puede hacer una cosa de este tipo no solo con éxito sino con brillante. Desde el primero hasta el último, desde los voluntarios, el personal que ha estado de oficina, nuestro agente de prensa, nuestra directiva, desde picando tiquets hasta el último. En cierto modo, también hacemos un reconocimiento a estas personas que no se ven, que no se ven todos los que estamos en el parque, pero que sin ellos es imposible que hoy no vayamos a descansar y si no estamos a descansar. ¿A descansar o a celebrar? No sé cómo se hace. Bueno, no, 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 había un día de celebración. Si no celebramos hoy, pues vamos a hacer hoy un día de celebración, de fiesta, de sábados. No tenemos punto de vista. Mañana juega en segundo contra segundos, pero UDEA es primero. UDEA ha sido primero, hemos sido campeones de nuestra fase y estamos llenos de posibilidades. Muy feliz, muy, muy feliz. Muchas gracias.